Izquierda Unida del Rincón de la Victoria denuncia que Salado niega el respaldo institucional a la marcha en homenaje de la desbanda. El colectivo memorialista La Desbanda no entiende por qué el Ayuntamiento del Rincón es el único que no les recibe ni les permite pernotar en el municipio durante su marcha. Izquierda Unida del Rincón de la Victoria, el colectivo memorialista La Desbanda, denuncian que el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación de Málaga niega sistemáticamente el respaldo institucional a la marcha en homenaje a las miles de personas asesinadas por la tropa franquista en la masacre de La Desbanda. La Ley de Memoria Democrática contempla un inventario de espacios llamado Lugares de Memoria Democrática en los que se encuentra la carretera Málaga-Almería. Como ya conocen, la asociación La Desbanda hace su marcha cada año con motivo de este trágico suceso, un suceso donde más de 3.000 personas fueron asesinadas por tierra, mar y aire, entre ellos mujeres, hombres y niños. Y el PP resulta que este suceso no lo consideran como tal. Durante esa marcha hacen parada en Rincón de la Victoria, porque tenemos dos puntos de memoria democrática, el hundimiento del C-3 y el impacto del obús en uno de los túneles. El alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación se niega a atender a todas estas personas que hacen la marcha cada año. Venimos reivindicando desde Izquierda Unida a Rincón de la Victoria de que cada año estas personas no puedan pernoctar en nuestro municipio. De hecho, la única vez que pernoctaron fue cuando gobernaba Izquierda Unida. Le queremos decir a todas estas personas que cuentan con el apoyo de Izquierda Unida. Se produjo en aquel mes de febrero ya hace 86 años. Por tanto, no entendemos cómo este ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, aún, sobre todo estamos hablando del grupo de gobierno de este ayuntamiento, pues no quiere colaborar, no quiere saber nada, no nos atiende. El responsable de la Asociación Cultural de la Desbandad y la propia Rocío, miles de malagueños y malagueñas un 7 de febrero del 37 huyeron desde Málaga hacia Almería por esta carretera, la carretera de la muerte. Fue una de las masacres peores, más terribles de la guerra civil. Fue más terrible incluso que la de Guernica. Poco se conoce y poco se ha trasladado a la ciudadanía desde entonces y ahora, cuando las asociaciones memorialistas empezaron a dar a conocer lo sucedido, se empiezan a hacer estudios, se escriben libros por parte de los historiadores.